Pedro se fue Pedro, mi padre me llevaba al lugar de las respuestas por parques semisecos por maltrechas banquetas en un lugar sin nombre a su salud bebí varias copas mi madre mi madre toco mi cabeza su ternura me llevó con Pedro Pedro, mi padre a seguir buscando el lugar de las respuestas Pedro, me lleva, me lleva todavía y en pequeñección a medida se iba y viene y viene viene grande viene con mi madre cuando decaigo decaigo debería escribir con letras doradas sus nombres sin sin vivos colores sin relucientes me llevan a buscar el 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 lugar de las respuestas 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 Gracias.